Ya soporté tu ingratitud Y el filo de tu fria crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un amor Te felicito, está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Delgando mi dolor Déjame siquiera Asimilaré que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Que ya verás Así te encontraste un amor Te felicito, está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilaré que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Y hoy no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás ¡Adiós! Esto que siento por ti Es un amor animal Está ladrando por ti Mi corazón canino Lo has traicionado ya ves Y siempre sigue ahí Echando junto a ti Mi corazón canino Es mi destino Mi corazón es un perro Un perro Muy noble de sentimientos No te traicionarás Si tú le das cariño Mi corazón es un perro Un perro No te morderá la mano Aunque lo tratarás mal Siempre estará a tu lado Esto que siento por ti Es un amor animal Está ladrando por ti Mi corazón canino Lo has traicionado ya ves Y siempre sigue ahí Y siempre sigue ahí Echando junto a ti Mi corazón canino Es mi destino Mi corazón es un perro Un perro Muy noble de sentimientos No te traicionarás Si le das cariño Mi corazón es un perro Un perro No te morderá la mano Aunque lo tratarás mal Siempre estará a tu lado Mi corazón es un perro Un perro Muy noble de sentimientos No te traicionarás Si le das cariño Mi corazón es un perro Un perro No te morderá la mano Aunque lo tratarás mal Siempre estará a tu lado No te morderá la mano No te morderá la mano No te morderá la mano Estoy enamorado de tus ojos, tu risa no se aparta ya de mí Me muero por besar tus labios rojos, yo no creí poder amar así Jamás pensé perderme en un momento, en este bello abismo de ilusión Cambiaste mi manera de sentir con tu mirar, ahora ya no pienso en el dolor Llegaste a despertarte en mí esa sensación de amar Llegaste a alimentar mi corazón Quisiera ya tenerte entre mis brazos Quisiera ya tenerte junto a mí Tu nombre voy diciendo a cada paso Y todo lo que soy, lo soy por ti Perdóname si vengo a molestarte Disculpame si no supe esperar Mi pobre corazón rendido está de tanto amar Perdido en este abismo de ilusión Te amo y solo quiero de tus labios escuchar Que tú me quieres tanto como yo Quisiera ya tenerte entre mis brazos Quisiera ya tenerte junto a mí Quisiera ya tenerte entre mis brazos Quisiera ya tenerte junto a mí Tu nombre voy diciendo a cada paso Y todo lo que soy, lo soy por ti Y todo lo que soy, lo soy por ti Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo Es mi refrán favorito Y no es que me guste el pleito Pero cuando pego un grito se miran a lo que me atengo Solo hago lo que me gusta No le causo mal a nadie Más sé que algunos dormidos quisieran aniquilarme Pero no encuentran motivos y eso es lo que más les arde Me dicen perseverante porque yo nunca me la hago Mi única competencia será mi propio trabajo Como mi chamba es de altura no me asustan los de abajo Me acusan de muchas cosas pero nada Me han comprobado Que si robó, que si mató, que a Chuchita la bolsearon Si quieren un juguetito conmigo se equivocaron El tiempo es un gran tesoro y no pienso malgastarlo Es por los cuernos al toro, para que andarle rodeando Voy a lograr lo que quiero, puede morirme peleando Me dicen perseverante porque yo nunca me la hago Mi única competencia será mi propio trabajo Como mi chamba es de altura no me asustan los de abajo Como mi chamba es de altura no me asustan los de abajo Esta es la abeja Miope, 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 miope Novia del zancudo Loco, 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 loco Novia del zancudo Esta es la abeja Miope, 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 miope Novia del zancudo Loco, 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 loco Esta es la abeja Miope, 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 miope Novia del zancudo Loco, 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 loco Novia del zancudo ¡Hey! Si sospechan en tu casa Que conmigo andas jalando Diles que me estás queriendo Y que me ves de vez en cuando Esta noche vengo a verte Que llueva suena Que llueva suena o caigan rayos Y me voy a medianoche Que cuando yo cante en los gallos Nada me importa que haga frío Que llueva suena Si estoy contigo Si la muerte me acobarda Ay, me esperas Me esperas esta noche De dos mil pesos Aunque se nos venga el agua El retrato que me diste Va contigo a todas partes Vida mía Si estoy dormido Se me va el puro soñar Si la vilpa no se pierde Muy pronto nos casaremos Pero no te olvides Pero no te olvides Prieta que esta noche A ti nos vemos Nada me importa Que haga frío Que llueva suena Si estoy contigo Ni la muerte me acobarda Ay, me esperas Me esperas esta noche Me esperas esta noche Aunque se nos venga el agua Seis años Ya separados Y en mi corazón Las heridas abiertas Y aunque tú Ya estás casada Te sigo queriendo Con todas mis fuerzas Cada domingo en la iglesia Te pido al Señor Que me ayude a olvidarte Y Él me da por penitencia Que debo aguantarme Y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Se apiece de un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Hasta que buenamente el Señor Se apiece de un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Sé que las leyes de Dios No permiten a nadie Quitarse la vida Que si no fuera por eso Desde hace seis años Yo no viviría Cada domingo en la iglesia Le pido al Señor Que me ayude a olvidarte Y Él me da por penitencia Que debo aguantarme Y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Se apiece de un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Hasta que buenamente el Señor Se apiece de un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Yo vengo de Sinaloa Y soy muy atrabancado Nomás Oigo la tambora Me arranco de lado a lado Con mi morena Bailar Calado Con mi morena Bailar Pegado Con mi morena Tengan cuidado Esa es mi tierra querida En donde hay hombres cabales Amigos de los amigos Compares de los compares Nomás aprendes de este detalle Te recomiendo que no les falles Y los traiciones de hoy No sabes Yo soy puro sinaloense Y a nadie le tengo miedo Siempre les hablo de frente Si se quedan los esperos Para unas cosas Soy muy paciente Aunque para otras Muy exigente Con las mujeres Soy complaciente Que es lo que tiene Mi compa Lo miro muy aguitado Ya lo asustó Hasta su sombra Camina y se va de lado Pero ahora mismo Yo lo aliviano Tengo un remedio Bastante bueno Por si le gusta Viajar Sin frenos Arriba mi Sinaloa Lo digo con este grito Sus pueblos Y sus ciudades Descuina pasta El carrizo Para bellezas Está mi estado De punta a punta Y de lado a lado Tenemos todo Lo que has deseado Por ahora no me despido Porque pronto voy y vengo De que te vengas conmigo Este es lo que más ganas tengo Para pasearnos por Sinaloa Y zapatearle con la tambora Si te decides Dímelo ahora Música 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 Ya no me critiques ¿Por qué ando con otra Si sabes cuánto te quiero Música No sé mi amorcito Por qué habré nacido Un alma de aventurero Podré tener mil amores Música Pero contigo me quedo Música Saliendo a la calle Me encontré un amigo Y hace tiempo no miraba Música Me dice compadre Tenemos trabajo Están bien apalabradas Solo esperan Conocerte Música Tengo el sacrificio Porque es lo que a mí me encanta Música Y el fin de semana Ya estamos bien puestos Para empezar la parranda Solo nos quedó un pendiente Música Vamos a jalar la banda Música 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 Ya entrados en copas No habrá quien nos pare Porque esto no se hace a diario Música Y es que las plebitas Que trajo mi compa Están pa' no despreciarlo Yo creo que aquí Me amanezco Música Música Dos veces no he de pensarlo Música Ya mucho he intentado dejar esta vida Y enderezar mi camino Música Y por más que busco no encuentro salida Música A esta locura que vivo Quisiera ser bien portado Música Música Pero eso no va conmigo Música Música Mujeres, mujeres Son mi punto débil Y eso no tiene remedio Música 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 Con todo lo que hago Por venir a verlas Creo que ya merezco un premio Vamos a gozar la vida Música Música Que mañana no sabemos Música 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 El hijo es un era un muchacho El hijo es un Hijo de doña Susana El hijo es un Desde niño era muy malo Pa' levantarse temprano Dicen que nació cansado El hijo es un Hijo es un Hijo es un Hijo de doña Susana El hijo es un Hijo es un Hijo es un Hijo de doña Susana El hijo es un Música 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 Le gustaba gastar feria al hijo de su Y la feria que gastaba No sé dónde la sacaba Porque nunca trabajaba el hijo de su Hijo de su, hijo de su Le gustaba gastar feria al hijo de su Hijo de su, hijo de su Le gustaba gastar feria al hijo de su Oiga doña Chana ¿No está el hijo de su? Al que queremos ir pa' allá con unas plebes, oiga Le gustaban las muchachas al hijo de su Le gustaban las muchachas al hijo de su Pero ninguna le hablaba Porque nunca se bañaba Estaba peleado con el agua el hijo de su Hijo de su, hijo de su Le gustaban las muchachas al hijo de su Hijo de su, hijo de su Hijo de su, hijo de su Le gustaban las muchachas al hijo de su No tenía ningún amigo el hijo de su No tenía ningún amigo el hijo de su Hijo de su Y es que a él nadie le hablaba Porque todo se robaba Tenía las uñas muy largas el hijo de su Hijo de su, hijo de su Hijo de su, hijo de su No tenía ningún amigo el hijo de su Hijo de su, hijo de su, hijo de su Y vamos a la fiesta Va a tocar el grupo Perseverante ¿Cómo la ve? Ah, vamos Va a ir el Carlos, el Cristian, el Adrián, el Iki Hasta el compa mono Ah, pero no vayan a invitar al hijo de su Es muy rata 1980 El día 3 de noviembre Nació un amigo sincero Ahorita les doy su nombre Mantar Hernández Jesús Chuy pa' los que le conocen Fue en los Mochis, Sinaloa Donde vio su luz primera Y de niño fue llevado Hasta el rancho La Calera Con sus hermanos y padres Familia que se respeta Se casó muy jovencito Y ya es padre de familia Sus hijos son su fortuna Como a sus ojos los cuida Los carga por todos lados Junto a su esposa querida Su delirio son los carros Su adoración La familia Es un hombre afortunado Y orgullo solo platica Tengo lo que necesito Pa' ser feliz en la vida El saludo especial Para la familia Mantar Hernández Pero se me raje compa Chuy Chuy Mantar no tiene broncas Se la navega tranquilo A nadie falta el respeto Tampoco tiene ni un vicio Le gusta andar siempre alegre Escuchando sus corridos Escuchando sus corridos Quiero mandar un saludo A toditos mis amigos Esos que nunca se raclan Los respeto y los admiro Ahí te va carnal pastor Allá en el cielo te miro Amigos ya me despido Pero que siga la fiesta Perseverante tocando Hasta que Dios amanezca Ay nos vemos en las noches Pa' cuando se les ofrezca En las noches Y nos vemos en las noches